Amigos, tenemos aquí presente a el Panatrunx, ¿vale? Este es el man, el que todo el mundo lo va a estar mirando con lupa porque se rumorea de que es Pocho. Yo creo que esté lejos de ser Pocho, pero sí que es verdad que en cuanto a animaciones, pues... Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el personaje, cómo puede reventar y demás. Y nos hemos puesto en un eventito, gente, que tenemos un bicho, un enemigo con 500 millones de vidas, ¿vale? Son 500, son 500, son 500, son 500 millones de vidas, ¿vale? ¿Por qué eso? Porque quiero que me aguante, ¿vale? Quiero un boss que me aguante, que le podamos pegar, que podamos ir reventando todo, ¿vale? Así que a ver qué es lo que ocurre con esto, ¿vale? Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y esas cositas. No os olvidéis, chavales, que esto es para hacer un showcase del personaje. No es para decirme, paso el boss más difícil del juego. Vamos a ver al personaje, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer, tal, 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 tal. No vamos a estar stackeando hasta el infinito, en plan, vamos simplemente a poder hacer la stand-by, meterle la espada por el culillo, todo, ¿no? Se viene. Se viene el man, 200.000 de defensa, ¿no? ¿Qué tenía este man en la pasiva? Ki más 3, y siempre tiene un adicional ataque que tiene 50%, vale, no, con 70% de tal, de adicional superataque. Su propio Ki más 3, ataque y defensa 150, ataque más 100% cuando tiene un superataque. Cada vez que ataca se da Ki más 1 y defensa más 10. Cada vez que activas un superataque, da más reducción de un 10%, hasta un máximo de 30. Si estás en la segunda o la tercera posición, aquí donde está el personaje, el ataque será ataque más 100% y siempre vas a tirar un adicional ataque que con 50% debe ser superataque. A partir del quinto turno de la pelea, podrá tirar un ataque más que tendrá 50% a este man. Es adicional, más adicional, más adicional, más adicional, más adicional, más adicional, y si por si no queda mal, un poquito más de adicional. Cuidado, no viene bien, porque así ponemos a este man de primeras, tiene guardia, yo creo que he hecho un poquito para eso. El próximo turno estará mejor, el próximo turno va a ser con Vegetta y Trunks, slot número 1. Yo creo que cuando alguien piensa en un slot número 1 de Future, piensa en Vegetta y Trunks. Así que a ver qué pasa. La verdad es que sí, que la OST está muy guapa. Buena intro, la verdad. Vale, se viene, gente. Ultra superataque. De 12 millones. Turno 1. La intro, 8 millones. Por start, no sé qué, no sé cuánto, y el Hidden Potential. Cuidado. Tanqueo más 10% por cada superataque. Pochete, ¿no? El kit del personaje es básico, ¿eh? El kit del personaje es daño-defensa, 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 daño-defensa. ¿Ok? ¿Estackea defensa con el super, si no me equivoco? Dejadmele acabar de mirar esto. Me quiere sonar de que estackea defensa... Perdón, ataque-defensa más 30 y ataque más 50 con el ultra. Y ataque-defensa más 30 con el super, ¿vale? El super no estackea nada. Nada. Vamos a ponerlo aquí. 268 mil de defensa. Este personaje al final, insisto, es slot 2 a saco. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando la movida, ¿eh? 11,3. Ok. Se ven mucho mejor las animaciones de por dos, ¿no? Yo también lo creo. Vale. Hay que ir con peligro aquí, ¿vale? Vamos a ir a por el Zamasu. Todo el rato. Todos los links activados. 400 mil de defensa. No me mates ahí al final, por favor. El Trunksteak es que... El Trunksteak no me gusta, tío. No me gusta. Vamos a morir. Vamos full a por el Zamasu. Tiene 500 millones. 500 millones de vida. 500, ¿vale? 500. Ni uno más, ni uno menos. 500. La stand-by, gente, que siempre se me va a olvidar. A partir del quinto turno. Desde que aparece. Perfecto. No hay más. Bien. Bien. Nos podríamos haber puesto en otro evento, tío. Nos podríamos haber puesto en otro eventito, la verdad. Nos podríamos haber puesto en otro eventito. Dale, 13,2 millones. Let's go. Está quedando defensa. 10% de tanqueo. Races, Attack y Defense con el Super. Races, Attack y Defense con el Super again. Ya tiene el 30% de tanqueo máximo que puede llegar a aspirar este personaje. Y el Hidden Potential. Que bueno, básico, ¿no? Clásico. A ver qué pasa ahora. Superataque. Superataque. Ahí, ahí, ahí. A ver cuánto daño hace esto. No estamos, obviamente, en el boss más difícil de la historia. Pero bueno. Está bien. Ahora os digo cuánto es el superataque ese. Va, el puto jamás se me va a reventar a este. Este superataque, chavales, es de 756.000. Ojo, ojo. No se ha contado bien, 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 bien. Vamos a aprovecharnos aquí, ¿vale? Gente, se viene el turno que viene la Active Skill. Yo no sé si estoy o estamos ready. Se viene la Standby, perdón. Claro, y con... Se va a liar. Esta es la primera vez que vamos a ver esta nueva Standby Skill, ¿vale, gente? Se activa por golpes de los aliados. Cada golpe que haga un aliado, cuenta y cuenta y suma y suma y suma y suma y suma y suma. ¿Vale? Este Trunks... ¿La intro es durante 5 turnos? A ver, es que estoy abriendo y cerrando 200.000 millones de cosas a la vez y no me estoy esperando. ¿Es durante 5 turnos la intro? Dime que sí, por favor. ¡Oh, y 4 turnos! ¡Qué lástima! Porque si no, vamos a perder un golpe solo. Bueno, no va a hacer daño. ¡Ah! ¡No esquiva este! ¡Por favor! Que se está troleada, man. ¿No, no? ¡Hostia! Ok. Se viene, loco. Necesitábamos adicionales, pues el juego nos da adicionales. El juego nos da adicionales. Gowasu lo hizo a propósito. Yes. Se viene. Vale. Pues. Stand by skill. Buah, esto va a doler, ¿eh? ¿Por qué hice el chiste, tío, del Vegeta? ¿Vale? Pues entonces, chavales. La stand by skill, ¿vale? Lo que nos da es lo siguiente. El personaje se queda exactamente igual, ¿vale? Bueno, exactamente igual no. Hace las mismas animaciones, pero es ki más 12, ataque y defensa más 200, ataque más 150 cuando tira un superataque. Durante el primer turno de la aparición, durante el primer turno que aparece, siempre hace un adicional ataque que tiene superalta probabilidad, 70%, de ser superataque. Reduce el damage un 50%, eso solamente durante el primer turno, ¿ok? Luego, gente, tenemos por aquí, cuando estás el primer slot, guardia todos los ataques. No durante un turno, sino siempre. Siempre hace un adicional ataque que tiene 70% de ser un superataque. Si conseguimos 5 o más esferas de ki, adicional, superataque garantizado. Aleatoriamente cambia las esferas de un tipo, bla, 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 ¿vale? Entonces, la stand by, gente. ¿Cómo funciona? Esto es, por cada ataque que haga el enemigo, o sea, que por cada ataque que hagan tus aliados, se da como una carga, ¿vale? Es esto de aquí. Y se va a ir cargando por ataques que nosotros hagamos. Entonces, vamos a probar si funciona con la active skill del Vegito. Estamos pegando full al Zamasu, tiene 500 millones, no pasa nada. Vamos a cambiar, no, ni siquiera vamos a poner al Trunks en primer slot, ¿vale? No lo vamos a poner porque queremos que el Vegito pille todos los adicionales, porque no estoy seguro si los adicionales cuentan los del Trunks. Vale, no estoy seguro porque te dice que son los ataques de los aliados. Entonces, yo no me acabo de fiar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pillar las Orbes. Que te pedían 5 Orbes. Bueno, tengo 600. Insisto, estamos aquí testeando, ¿vale? Gente, te pone el numerito. No sé si esto se puede aquí... Vale. Te pone el numerito, ya llevamos una. Con 1 ya se puede tirar, ¿ok? Así que ahora simplemente cruzar de dedos y ver qué pase. 1, 2... Y ahora se van a ir sumando. Ahora se van a ir sumando. Con esto serían 2. Lo mínimo, gente, que podríamos hacer con el Trunks serían... 5. 5 ataques. Y vuelvo a insistir, creo que cuentan solo los ataques. O sea, que puede tirar un básico y cuenta esa movida, ¿sabes? Lo tienes que poner en primer slot. Bueno, te perdiste lo que acabo de decir. Puede parecer, pero bueno. Perfecto. Perfecto. Yo, gente, güey, quiero cargar la... Quiero cargar la movida del Bellito. Porque si tiro el Active Skin en el segundo slot y lo pongo en primero, pica más adicionales porque la movida del Trunks se carga con los ataques de los aliados. El más inteligente del chat. Si te olvido, ponelo en primer turno. No sabemos si cuentan los ataques del Trunks. Vale, lleváis la cuenta, gracias. 6. Con esto, teorías serían 7. Vamos a contarlos, ¿vale? Para ver lo que dicen los de los aliados. Tiene bastante reducción en el Zamasu. No creo que tenga mucha reducción, ¿no? Reducción como tal. Ah, sí, un 90%. Lo bueno es que tiene mucha vida. 1, 2, 6, 9. Esa es la buena, esa es la buena. A ver ahora. Con esto serían 7 los que deberían de haber contado. 8. Y han contado 11. Los del Trunks sí que cuentan, loco. Los del Trunks cuentan, chaval. Se lía. Los del Trunks cuentan. O sea, que podemos aguantar esto un turno más. O sea, el Trunks... El Trunks simplemente por existir... Solo y únicamente por existir... Y ponerlo en primer slot... Hace el Ultra Super Ataque. Una adicional. Con 5 Orbes pilla otra. Y luego por atacar... Otro más. O sea... Loco. Loco, 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 loco. Yo diría que es un buen bicho, ¿eh, gente? Y con la defensa que tiene... La curación es un chiste, ¿eh? Las Active Skill cuentan. Y sus ataques también cuentan. Claro, claro, claro. Si hubiese traído aquí al Bellito Blutech... Flipas. Sería la de Peter. El Trunks no me morirá al final. Menos mal que nos hemos venido a este boss... Para testear cómo funciona, ¿eh? Porque si no en un boss normal... Yo me quedaría con las ganas un poco de saber cómo lo hace, ¿sabes? Contarán los básicos. Cuéntan los básicos. Cuentan todos los ataques. Lo que no sabíamos era que contaban... Los ataques del Trunks. Ahora hay que tirarla sí o sí. No, porque este sería el... Bueno, la vamos a tirar solamente para ver, ¿no? Pero... Voy a tirársela al Rosé. A ver si lo matamos de primera. Pero esto está siendo un escándalo, ¿eh? Son cinco turnos. Hemos hecho 22 cargas, gente. El Rosé este, gente... Tiene 40 millones de vida. Yo le meto, ¿eh? No, 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 no lo voy a aguantar. Le voy a meter tal cual. Que yo creo que esto va a ser como lo vamos a utilizar. Aguanto una más. Es que estoy tentado, ¿eh, man? Va, una más. Es que pone que son dos turnos más, ¿eh? O sea, esto al final es... Se puede activar a partir del quinto turno. Y es durante cinco turnos, ¿no? Es que con tantas páginas aquí abiertas me estoy haciendo todo un lío. Se puede activar a partir del quinto turno, tal, tal, tal. Son cuatro, no te da, claro, claro. Bueno, pues hacemos un reseteo. Vale, pues ya está. Lo vamos a tirar, ¿vale, gente? Creemos que no. A lo mejor es un sí, ¿eh? Pero creemos que no. Ahora nos ha surgido la otra duda. ¿Contarán los ataques del piccolo transformado en piccolo orange? No lo sé. Lo he dicho. El... Rosé este tiene 40 millones de vida. Uf, 16 millonardos sin crítico, loco. Está... Momento peillo, ¿eh? A ver, ¿dónde lo teníamos que poner ahora en segundo? Dieciséis millonakis están bastante bien, ¿eh? O sea, vosotros pensad, gente, que esto no es la active skill de... Esto no es la standby skill del Goku y el Vegetta haciendo la Genki. Vosotros pensad que el Goku y el Vegetta haciendo la Genki no atacas con ellos. ¿Sabes? No, tú no atacas con ellos. Con este tú estás pegando los dos turnos. Trece, ocho, nueve y diez millones estás haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... No es como los del octavo aniversario que literalmente pierdes un turno o dos... ...de hacer cero daño... ...y luego haces el castañazo, ¿no? En plan... ...está compensado porque si no, sería una locura. Si esto ahora hace cincuenta, sesenta millones... ...yo también pensaba que iba a hacer más daño, ¿eh? Porque, claro, venimos acostumbrados del castañazo con la Genki. Pero, bro, esto es una locura, ¿eh? ¿Y por qué no llevas el personaje de full adicional? Bueno... Eso es que no llevo personaje de full adicional... ...el Vegetta y Trunks te hacen siempre dos, dos o tres. El Trunks este hace setecientos ataques. El Vegito Blue hace ochocientos mil millones. Nada, está muy chetado, madre. Claro, la movida, claro. Es eso, ¿no? Es un poco la compensación. ¿Cuánto daño podremos hacer con el Trunks? Si contamos los dieciséis millones que hemos hecho con la Standby... ...más los trece millones que hemos hecho con el Ultra... ...más los ocho que hemos hecho... ...ocho casi nueve con el Super... ...más el otro adicional que ha tirado... ...claro... ...como tal... ...damos... ...hacemos más o menos el mismo daño, ¿sabes? Más o menos. Y luego eso, que el personaje estaquea defensa, loco. Que estamos ahora mismo en setecientos K, ¿sabes? Estamos en el turno ocho, no estamos en el turno cuarenta, ¿eh? Ni nada por el estilo. O sea, hemos ido lento, poco a poco, chequeando al personaje. Estamos en un muy buen turno, ¿eh? Para tener esa defensa... ...con treinta por ciento de tanqueo. Treinta como mucho, porque al final tenemos que tirar todos los adicionales y tal. O sea... ...cuando estás en el momento Standby... ...sigues... ...continúas... ...estaqueando defensa... ...con el Ultra. O sea, es que tiene todos los efectos, tiene todo... ...es un... ...es un buen bicho, man, ¿eh? Es que claro, esto lo sigue haciendo transformado, tío. Esto lo sigue haciendo transformado, cabrón. Esto lo sigue haciendo transformado y se la pela, literalmente. No tengo ni idea, Tomo. El Piccolo... ...creo que no tenemos ningún Piccolo con Standby, pero bueno. Me imagino que te refieres al Gigante. Mejor pegador del juego... ...estará ahí en la discusión, la verdad. Yo imagino que junto con los vellitos... ...junto con el vellito Tec... ...el vellito AGL... ...esto... ...puede ser de los personajes que a lo mejor... ...más daño... ...pueda llegar a hacer en un turno, la verdad. Facilito, ¿eh? Además... ...muy buen bicho. Muy buen bicho. Y las animaciones... ...a mí no me han chirriado tanto, la verdad. A mí no me han... ...a mí no me han chirriado tanto... ...así que con esto... ...lo dejamos. Buen bicho el Gohan... ...muy buen bicho el Trunks, la verdad. Sí, señor. Así sí, man. Así sí. Una lástima, insisto... ...que no haya personaje extreme en esta celebración, ¿eh? Yo esa espinita gente a mí... ...nadie me la va a quitar por desgracia. Nadie.